Hola mi gente de InviertenRD nos encontramos en un nuevo video y esta vez nos encontramos en la comunidad más top aquí en Punta Cana nos encontramos en Cap Cana, así que yo le invito a que usted se quede hasta el final porque hoy estaré mostrándole un proyecto en lo más exclusivo de Cap Cana con todas las amenidades exclusivas que trae este proyecto totalmente amueblado, con unidades de una, dos y tres habitaciones así que le invito a que se suscriba, le de like y que comparte este contenido esto es InviertenRDVMJ, vamos arriba cuando pienso en inversión en bienes raíces, sea para mi retiro, sea para vacacionar sea para usarlo de manera mixta, dígase para inversión y cuando vengo a poder usarlo pienso en cuatro elementos importantes el cual, el producto de Cap Cana lo tienen los cuatro pienso en que debo de buscar una buena comunidad y cuando hablo de buena comunidad hablo de buena ubicación debo de buscar una comunidad también segura para los míos y para mí también pero también debo de agregarle dos cosas más debo de buscar un buen constructor y que ese constructor le añada a ese producto buena distribución, buenas terminaciones y sobre todo un trato cálido y amable de tal manera que no sea lo que compres sino todo lo que vivas al comprar es por eso que estamos desarrollando este proyecto aquí en Cap Cana una comunidad que por mucho tiempo se ha mantenido por las buenas terminaciones y es por eso que hemos traído este proyecto porque queremos desarrollar un producto muy similar con altas terminaciones, con muy buena distribución pero sobre todo totalmente amueblado con una marina en la Marina Norte de tal manera que usted pueda recibir sus yates, sus lanchas y sobre todo le pueda montar con ellas allí y tomarnos por lo menos una cidrita o un vinito así que yo les pido que se quede hasta el final porque créame que si usted anda buscando un producto aquí en Cap Cana creo que esta es la opción ideal para usted le estaré mostrando lo que es la Marina Norte lo que es la Marina Sur los campos, los lugares, los establos para los caballos todo lo que ofrece Cap Cana y sobre todo la ubicación que va a tener el proyecto y le voy a mostrar algunos layouts para que usted pueda ver por qué esta opción es la opción que usted necesita recuerde que esto es Invierte en RD vamos arriba ok mi gente, estamos camino a la Marina Norte y le voy a mostrar dónde queda el solar y también le voy a estar vamos a estar presentando algunas cositas del proyecto que tenemos aquí en Cap Cana así que luego que usted pasa la entrada principal de Cap Cana llega a la rotonda como nosotros lo acabamos de mostrar y sigue derecho no tiene que doblar la mano derecha sino seguir derecho entonces aquí usted podrá ver cómo llegar a su proyecto desde esta calle donde dice Despacio donde usted ve el letrero aquí ahí uno puede entrar entra y ya comenzamos en el solar del proyecto hacia la esquina hacia el fondo entonces entramos aquí y todo lo que usted está viendo ahora cuando salgamos del vehículo lo voy a mostrar así que quédese hasta el final recuerde suscribirse dale like y compartir esto es Invierte en RD by MJ y vamos arriba entonces señores aquí vemos todo el solar le voy a estar mostrando ahora mismo una foto desde arriba delimitando el solar un layout va a salir ahora en breve entonces aquí vamos a tener la marina le voy a mostrar ahora mismo una foto para que salga para que usted vea más o menos cómo se estará viendo la marina así que señores quédese hasta el final y le voy a mostrar ahora algo de este proyecto ok mi gente luego de ver el solar permítame compartirlo un poquito de cómo va a estar contemplado el proyecto vamos a tener apartamentos con ascensor vamos a tener apartamentos con gimnasio seguridad 24 horas hay algo que es importante que usted sepa de este proyecto cuando usted venga lo único que usted tiene que traer es la ropa con la que va a pasar aquí y el bistec que nos vamos a comer va a ser apartamentos totalmente mueblados todos los apartamentos y le voy a estar mostrando algunos layout mientras estoy hablando todos los apartamentos van a ser van a tener vista a la marina y al océano es un nuevo estilo es un nuevo concepto por una constructora que no en venda una constructora que tiene un buen criterio de construcción es una constructora que tiene finas terminaciones usted podrá recibir su apartamento con una piscina de unos 1420 metros escuche bien 1420 metros usted podrá salir a su apartamento bajar si está en el segundo nivel ponerse en la piscina si quiere ir a la parte donde están en la marina va a tener un bar con un jacuzzi infiniti mirando a todo el océano es el momento de invertir en Capcana así que los precios y la forma de pago le pido que se quede hasta el final porque vamos a ir a los establos vamos a ir a Playa Juanillo vamos a mostrar un poquito lo del campo de golf para que usted pueda saber todo lo que ofrece este proyecto aquí en Capcana y en Playa Juanillo quizá tomándole una piña colada le estaré hablando sobre cómo usted puede reservar un apartamento aquí y desde cuánto inician los precios esto es Invierte en RD recuerde suscribirse darle like y compartir y le pido que se quede hasta el final porque esto lo hacemos por usted y para usted vamos arriba ok señores estamos de camino a la marina sur para que ustedes puedan ver porque estábamos en la marina norte y lo que le mostramos fue la marina norte entonces le vamos a mostrar ahora la marina sur así que nos vemos ahora ok señores ok entonces estamos aquí andamos señores con el equipo completo los traje a todos hay algunos que no habían venido a conocer todos los proyectos que tenemos aquí lo traje a todos para que podamos ayudarle en todo el proceso entonces ahora le voy a mostrar lo que es la marina sur para que usted pueda ver todo lo que tenemos que le estamos promocionando me encanta señores me encanta todo esto puede ser suyo así que no, no le voy a decir el precio ahora pero usted con 5 mil dólares lo puede reservar tenemos apartamentos de dos y tres habitaciones disponibles solamente habían cuatro unidades de una habitación y ya se vendieron pero nos quedan de dos y de tres habitaciones así que llámenos ya si usted está buscando un apartamento mueblado frente a la marina con vista a la playa vista al mar este es el momento para usted hacerlo vamos arriba y ya se vio y ya se vio señores, vamos a entrar aquí al agua azul la idea es señores, que usted no me diga que ofrece el proyecto, yo le estoy mostrando todo, para que usted vea que es una experiencia de comba, vamos arriba mire esto mire esto, mire que bello, mire que bello es mire que bello me traje hasta a mi viejo para que disfrutemos esto juntos mire que bello así quiero verlo a usted oye, mire así quiero verlo a usted mire toda la familia de MJ, Carolina César, Edison, tenemos a César atrás, mire al viejo mío aquí entonces, la idea es que usted pueda visualizarse con su familia con lo suyo, viniendo a retirarse en este proyecto oye, cuando tenemos un proyecto llave en mano, como este, que es totalmente amueblado, es para que usted venga y listo, traiga la ropa, el bistec los friticos, los salamis el huevillo como a usted le gusta en la mañana entonces, es para que usted pueda disfrutar esto usted necesita cuando quiera vacacionar cuando venga a retirarse necesita estar de lo mejor de lo mejor así que, les voy a mostrar esto en breve miren esto esto se llama Lago Azul ya lo había mostrado en el tour que tenemos de Capcana lo voy a dejar aquí arriba, mano derecha miren que preciosos las señores miren esto, miren esto miren esto que chulería miren que chulería miren que chulería usted se imagina que usted con su familia con sus hijos, con sus nietos y de verdad que me emociona el pensar lo mucho que usted va a disfrutar aquí la verdad que sí miren miren bueno yo no sé usted yo me voy a tomar ahora un juguito de limón una limonada bien frega así que seguimos ahora recuerde suscribirse dale like y compartir este contenido vamos arriba ok señores estamos camino a los establos así que por favor quédese hasta el final espero que esté disfrutando todo el recorrido de este proyecto que tenemos en Capcana nuevamente de dos y tres habitaciones totalmente amueblado frente a la Marina Norte vamos arriba un saludo Miren señores, miren, miren Miren qué precioso Siga bien Señores, lo único que no le mostré en el tour de Capcana fue esto, se lo voy a mostrar aquí Miren qué chulería ¿Qué usted espera? ¿Qué usted espera? Vamos arriba, miren esto ¿Qué será esto? ¿Qué será eso? Aquí comenta, aquí debajo, ¿qué es? Señores, yo estoy enamorado Miren, miren la playa, miren la playa Recuerde suscribirse, darle like y compartir Esto es Invierte en RD Y ahora vamos a estar hablando sobre cómo usted puede reservar y comprar su apartamento Invertir aquí con nosotros en Capcana En un proyecto sumamente chulo Así que en breve le explico Ok señores, nos encontramos en Playa Guanillo Y lo único que nos falta hablar Es cómo usted puede comprar en este proyecto en Capcana Ahora mismo usted me llama Identificamos la unidad que a usted le interesa Frente a la Marina Si es segundo, primero, tercer nivel, cuarto nivel Recordando que todos van a ser totalmente amueblados Y que nos quedan unidades disponibles de dos y de tres habitaciones Los precios comienzan en 470 mil dólares Escuche bien esto Por usted tener un apartamento frente a la Marina En una ubicación privilegiada En un proyecto totalmente exclusivo Y totalmente amueblado Usted reserva con 5 mil dólares En una semana, dos semanas Si usted necesita 30 días Completamos el 20% Para firmar contratos Y durante el proceso de construcción Adicionar al 20% Tendrá que completar un 30% en cómodas cuotas De tal manera que cuando le entreguen el apartamento Usted tenga completo un 50% Y el resto, que es el 50% faltante Restante, usted lo busque en un financiamiento Como también lo puede pagar de sus propios fondos Así que, ¿qué usted espera? Esto es invierte en RDVa y MJ Y estamos aquí Para hacer Mejores inversiones